Un día decidí no volver a amar Hoy me sorprende la vida, ya no lo puedo evitar Tan linda la vi, cabellos al sol Me enamoro, ella bailando cuando ríes un primor Como una flor, hermosa y sensual Saúma tibias, mañanas, su imagen al despertar Ella es de bien, bendigo yo soy Aunque el camino es oscuro Voy tras la luz de su amor Deja su piel al atardecer Color tostado de greda, tal vez ella sin saber En su existir, la miel musical Bella niña, morena, es mi canción ideal Sus ojos son errante, arenal En cuadro cual fantasía, alguien la quiso pintar Ella es de bien, bendigo yo soy Aunque el camino es oscuro Voy tras la luz de su amor